Let everybody get funky La tienes que agarrar Y todo lo que tengo que decirte Voy a saludar a la gente Que está por aquí por el chat Vamos a ver Quienes se merecen Un saludo de amor Voy a decir nombres aleatorios Sergio Volker J285 Alita684 Epic Joking Fail Corti Joyana El de la Tremenda Banana Comimimimimimimimimimimimimimimisario De Albacete Aston One Bartolo Miao Regala otra suscripción Muchísimas gracias Ahora la sumo Todas no os preocupéis Son siete No se me olvidan J285 Ya lo he dicho Es terrorista Jaime SP Gigi Goblin de los dados ¿Y quién más? El Marco Loop Laisa Di Senua Venga, bajo, bajo Y el último que hay Raúl, hombre, Raúl RP7 que está por aquí también Jicalu Lucía Y Raúl ha sido el último Pues Raúl, doble saludo que te doy Espero que estés bien, Raúl Saluda Laisa al tío, y a Aston, y a Marco Y a Adrika Zam Y una tercera, a J285 por el curso de la Inco Y a Pacheco, madre mía, Pacheco ¿Cómo no te voy a querer? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiel e inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña La que no sé qué, ya no me sé más, me la prenderé Te prometo que te finiré, te la canto Barton nos trae absolutamente todo Su mujer me invita a una cerveza y encima regala una sub Es que son geniales, voy a sumar por aquí esas siete suscripciones Eh, eh, eh Aquí Que son Cuarenta y tres, la madre que me parió Muy bien, pues muchísimas gracias a todos Creo que voy a dar paso a la gente Erótica, divertida y festiva Que me acompaña hoy en esta noche Que todos sabéis quiénes son Que les queréis Por favor, basta ¡Gigi! Otras cinco suscripciones más Esto no ¡Gigi! Esto no se puede Muchísimas gracias, Gigi La sumo Es que, ¿cómo me gusta? Me gustan las suscripciones Porque me gusta el dinero, evidentemente Pero cómo me gusta cuando las dona Gigi Porque puedo gritar como Como Joseph en Jojos 3 ¡Gigi! Y me encanta Así que, por favor Todo el rato, sin parar Ahora sí Vamos a dar la bienvenida A esta gente tan agradable Tan estupenda Tan hermosa Tan bonita Y que tienen todos Excepto Laysa El pito precioso Laysa es preciosa de por sí Pero pito Hasta donde yo sé No me he puesto a comprobarlo tampoco Creo que no tiene ¡Bienvenidos todos! ¡Buenas noches! Voy a coger esto aquí Discord está cogiendo el sonido El audio del micro se está recogiendo por aquí Y el Roll Dice por el otro lado Oye, está perfecto Lo he hecho maravillosamente bien Hoy nadie me puede decir nada ¡Bienvenidos todos! Voy a, por favor, a presentar O sea, a saludaros a todos individualmente Primero de todo Nuestro Master Aston El del gran bastón El hombre El presidente de Dracón y Sermántica La mejor asociación de Roll Y de Juegos de Mesa De toda Salamanca ¿Puedes verlos en la calle cuál? Avenida Federico Anaya 6264 Local 23 Muy bien Pues ya sabéis Ahí podéis ir a que Aston Os enseñe el local Echáis una partidita Y si coincidís Y tenéis la suerte De que yo vaya Porque ya lo sé No hace falta que me lo digas Son muchas semanas Que no voy Tengo que bajar Te prometo que voy a bajar Sí, es que es para canearme ya Es que es para canearme ya El siguiente ¿Quién tengo yo? Abajo Al ¿Qué? Pitán El hombre La máquina La bestia El Marco Loop Saludos raza ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están? Bienvenido Marco ¿Qué tal estas dos semanitas de descanso? Bien, fíjate Este Lamentablemente Pues se nos vienen Otras tres semanas De descanso Pero del manga Es verdad Hay que amortiguarlo Buen dolor de huevo Habrá otra partida Antes de que volvamos al manga ¿No? Y creo que dos más O sea, tenemos La siguiente partida es el día 9 Y la siguiente el 23 Y yo creo que el manga vuelve el 26 Si no recuerdo mal Sí, sí, sí Entonces Está bien Para rellenar un huequito Nos va a dejar a todos el manga Al lado de FullHack y Marco Tenemos a La tiradora más impasible de los mares La pirata más pirata de todas Y El bebedor top 1 De la banda Laysa Con su personaje Harley No te oigo Buenas, buenas noches ¿No me oyes? ¿No me jodas? No, sí, sí Es que habéis hecho un gesto Sí, sí, Diego, Diego Perdona Menos mal Ya me estaba cagando en todo lo cagable Pues buenas noches Una vez más aquí Que mucho se habla De que Si la siguiente partida En la siguiente partida Tenemos que venir cosplayados Es verdad Es verdad No me acuerdo Pues habla de eso Que aquí yo me sé de uno Que la va a pasar un poquito en fin Para hacerse su cosplay Y no quiero señalar a Marco ¿A este? ¿A este? ¿A este? Oye, pero Según yo mi cosplay es sencillo, ¿no? No El cosplay más sencillo es el mío Ah, qué ver No has tenido en cuero Yo me cuero y ya estoy No, pues Es que ¿Qué es lo mío? Es que me tengo que ser como que blanca la barba también Nada, nada A preparárselo A ver Tienes que forrearte duro Madre santa Pues sí Alguna nariz de coche Acá para Para disimularlo Y debajo de Marco Tenemos a El hombre que hace que todo vaya rodado Literalmente Adric Azam con su personaje Angelo Del Angelo Roll ¿Qué pasa hermano? Hoy como falta Josep Josep es muy Josep Vengo con los Potala tío Full power Ay yeah Me molan Me molan mucho Josep no ha podido venir chicos Porque está en Japón Como lo sabéis en el último capítulo Secuestraron a su personaje A Dango Esto nos lo va a contar ahora nuestro máster En un breve resumen de lo que pasó en el último capítulo Y continuamos Procedemos y seguimos Entonces como él no está Ahí abajo tenéis un dado maravilloso Que te recuerda Que puedes tirar cofres y cartas Si pones exclamación One dice Todo junto One dice Todo junto en el chat Te llevo a la página para comprar cofrecitos Y los cofrecitos te darán cartitas Que te permitirán que nosotros tengamos un rato mucho más agradable Porque el rato desagradable es para cagarme tus muertos Bien Bien Nada más Eso es todo Podemos comenzar Máster cuando quieras Por favor Pues nada Echa si quieres un poquito el zoom para atrás Para ver un poco Vistazo general De lo que había Aunque bueno Creo que ahí estáis casi todos Ahí estoy Perfecto Pues nada Como todos los que estabais aquí Ya lo sabéis La última imagen que tuvieron nuestros aventureros Fue la de un señor Si se lo puede llamar señor Ahí Otro por aquí Y una señorita Por ahí Llevándose a nuestro querido amigo Dango No sin antes desaparecer Entre una terrible nube de humo tóxico Y nocivo Así que Volviendo al mundo terrenal Ahora mismo Lo que se ve Es lo que hay Despertáis Estéis en el suelo Un poco Narcotizados Como muchos domingos por la mañana Os habrá pasado Y completamente seguro Estáis en el suelo Y nada Vosotros me iréis Folka ha jugado la carta Menos dificultad Vale Yo lo primero que voy a hacer es Preocuparme por mi gente Y ver si están bien todos La canción sona Yo quiero hacer un inciso Yo solo me veo a mí F512 Vamos a ver Lo que ocurre Pero es raro Porque acabo de entrar También Veréis que he puesto una pestañita aquí abajo Justo Que la voy a configurar ahora La altura Para que la veáis bien En el que Voy a ir revelando Voy a ir poniendo por ahí Los avisos de las cartas Para que el máster sea pendiente Para no interrumpir Todo el rato ¿Vale? Si veis Vais a ver ahora Muy desconfigurada la pantalla Veis que ahí está el chat ¿No? Fijaos Ahí yo voy poniendo Han canjeado esta carta Esta otra sale en los cofres Evidentemente Y también van a ir saliendo Las tiradas de los dados ¿Vale? Máster por favor Tírame un dadito Que quiero ver si sale Y que lo que no sé Es por qué no sale el chat El chat Hay que meterle texto aquí Para que se vea por abajo Vale ya está Y ahora todo lo nuevo Que se vaya a poner Va a salir por aquí Mira veréis Ahora voy a copiar esto Lo voy a poner aquí abajo ¿Lo veis? Y ahí abajo vais a ver Tanto lo que yo le voy diciendo Al máster De las cartas que se están jugando Como las tiradas de los dados Los resultados que van a ir teniendo Nuestras tiradas ¿Vale? Quería decirlo antes de empezar Porque me he dado cuenta Que no estaba puesto esto Pero bueno Ya comenzamos Démosle Vale estoy viendo Que la gente está jugando ya cartas He visto un Bajar la dificultad La sesión actual Y una subida Me gusta Y una subida O sea una subida Perdón y una bajada O sea que estamos igual Vale Estamos exactamente las normas No Perfecto Pues nada Podéis hacer una tirada De percepción Sí Yo es como que entro en pánico Y yo ¡Mi amigo! Percepción Sobre todo para ubicaros Vale Creo Como detalle Creo que tienes puesto The Witcher 3 Cuidado con el copy de eso Tirada de percepción Hostia No me entero ni el clima Normal No me deja ¿Dónde era eso? Si no te deja Dar el F5 Sí Eso es lo que voy Vamos a darle En la ficha En tu fichita Ya 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 No Sí 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 Ya ya está Yo quiero ser hombre Como tu Percepción Ostras tío O sea Yo estoy como ciega ¿Sabes? Sí Y ese tío Se alteraron Por el pánico Y la cruda Estáis desorientados Es normal ¿Qué cojones hago Con el fentanillo No me deja tirar Master Me dice que no Pueden leer Las propiedades Unindefinidas A mí me salió eso Antes Pero como el F5 Se arreglo Ah no mira O sea Me sale el texto arriba Pero el dado abajo Me está saliendo La animación En la que no te sale ¿Actualiza? Ya le di Ahora mismo Si quieres actualiza Yo Dale A ver si A lo mejor No salen Las animaciones De todo A lo mejor Espera ahora Un momentito Vale Creo ahora Si quieres Vale Vamos a ver Percepción Normal No Sigue saliendo El resultado Aquí abajo Como veis Aquí en el chat Que hay un 9 Vale Nos fijamos Nos fijamos Del chat Que al final Es donde Tiene Vale Ahora cuando vayamos Hablando lo que sea Vete mirando Si puedes Lo del dado A ver si Hay algo por ahí Medio raro Y le damos Vale Bueno Estáis muy grogis La tirada media Bueno pues Llegamos Un 8 Un 9 Estais desubicados Obviamente Las cosas obvias Son así Dango no está Foxy No está Penauna No está Tampoco Y no encontráis A nadie más Aquí abajo El loco este Está tirado Está tirado Sí Es un cadáver Está muerto Es un cadáver peluche Es un peluche Peluche Los cadáveres Me recuerdan A pulgas Tango Pulgas Tango Entro en crisis Y trato de buscar No sé Alguna pista Donde se fueron A ver si veo algo Yo estoy mirando Dentro del cadáver peluche Vale Tu encuentras relleno Sin necesidad De tirado Mucha espuma Solo hay espumita Te la puedes poner De pelo blanco Si quieres Me dañado a la barba Así la espuma Vale Y Okram Tírame una Investigación Investigación Esa está Aquí está Normal Sí No ha quedado normal Voy a regalarle un cofrecito A mi amigo Orenji Ahí te va Con tres cartitas Orenji Para ti Por volver a los streams Estos Que sé que te gustan mucho Y que te ha sido complicado venir Ahí lo tienes Este tío apoyaba Los roll dice Desde el principio Desde el principio Estuvo ahí Tirando cartas Como un histérico Así que Ese cofrecito para él Por su apoyo de siempre Claro Pues vale Con la tirada que has sacado Te das cuenta De que vas más cargado De lo que estabas En ánimo En jovialidad Y todo Eso por supuesto Pero me refiero Físicamente Que vas más cosas De las que tenías Ah ok Tengo más cosas encima Sí Por resumir Vamos a hacer Un pequeño resumen De en qué se han transformado Los nueve cofres Objetos tier A Tier B ¿Vale? Cuenta Cuenta todo esto ¿Qué es todo esto? Sí Vale Todos los personajes Subieron a nivel 4 Eso quiere decir Que todos han mejorado En un punto Al menos Su característica principal Ya sea la fuerza La constitución La destreza Jorge 8510 Ha jugado la carta Escudo de críticos Para Angelo Se han reducido también En mejoras en el equipo Por ejemplo Harley ahora mismo Antes hacía un de 10 Más su modificador De destreza Ahora es un de 10 Más uno En el caso de Angelo Antes era Hacía dos de ocho Más un modificador de fuerza Pues ahora son Dos de ocho Más dos Más un modificador de fuerza Y en el caso De vuestro capitán Ha cambiado De tirar Doce O sea un de ocho Perdón Tira un de diez Que ese sería el objeto Que te hagan más duro Ah sí Te hagáis todos más duro También se ha traducido En una mejora económica Para todo el mundo Y ahora mismo Tenéis un Alrededor de 300.000 Baby Una cosa así Entre todos más o menos Sumale 10.000 Que acaban de caer Para mí en una carta 10.000 Y acaban de caer también No críticos Para Angelo Roll Ah que bien Muchas gracias gente Pues mira Tú tenías 10.000 Pues te vas a 20.000 Y Harley Tiene como 200 y pico Harley tiene como Todo el dinero El resto del dinero El puto banco nacional Y en eso A priori Es en lo que se han traducido Los cofres Estuve haciendo varias emulaciones Y bueno Es lo que Es lo que ha salido Así que te das cuenta De eso De que El pacificador De Harley Con las modificaciones Los puentes de Angelo Están cambiados Los guantes Han pasado cositas ¿Qué pasó? Vale Pues vamos a empezar A darnos unas buenas hostias Tiro iniciativa contra Angelo No Es broma A mí me sale que me parto el cuello Por lo que no pasó Bien Yo me siento en esta raíz Por las persuasiones ¿Quién es el que se ha dado cuenta De cuándo De dónde se han ido De cuándo se han ido De todo el rollo? Tenemos alguna pregunta Sí Sí Más o menos Calculáis que han pasado Como unas Tres horas Aproximadamente O una de dos O han pasado tres horas O han pasado 27 horas Mucho mejor Es posible que acaben de marcharse O quizá Llevemos una semana aquí tumbados ¿Alguien tiene hambre? Yo Pues aquí hay fiambre Voy a hacer la comida No os preocupéis Voy a hacer la comida No tenemos una ruta clara Entonces Con la percepción Y eso No tenemos idea Dónde fueron Qué dirección tomaron Ni nada ¿Sabéis que han salido de aquí? Vale Vosotros podéis salir Por el pecho Por el pecho O sea que si Investigamos todo lo que hay abajo No vamos a encontrar Ningún tipo de salida No O sea parece una cavidad cerrada Espera Voy a echar una Parece que por aquí No se ha ido Se fue el capitán ¿Querés preguntarle algo? Dime Ya estoy ¡Ajá! Aquí estoy amigo ¡Ja, ja, ja, ja! Deberíamos 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 seguir buscando Aquí adentro O salir Yo diría De localizar a la chica Pelirrosa Seguro que está metida en el ajo Y que nos ayude A buscar a nuestro amigo O la matamos A tomar por culo de aquí ya ¿No? O sea con el tiempo que ha pasado Le tendrá cariño a Dango es un miembro muy importante En esta banda Es un guerrero fuerte Capaz Decidido Carismático Simpático Ahora tiene un poder sobrenatural Pero ya está muerto Debemos irnos No podemos hacer nada por él Hay que escapar De hecho Capitán Me agarro de su enorme pierna Y empiezo a llorar Por favor Lo siento Gran Yo también estoy triste A ver por favor Vamos a tranquilizarnos No lo sabemos Son conjeturas histéricas Es posible que esté muerto ¿Cómo lo sabes? Hemos barajado la posibilidad De que Dango Sea Anthony Flowers Y nos haya traicionado ¿Dango es un traidor? Jamás Por favor Estáis delirando Tío O sea No soy un traidor Jamás No hemos visto a Anthony Flowers ¿Habéis visto en la misma habitación A Anthony Flowers y a Dango? En efecto Exacto A lo mejor Dango está dentro de este oso ¿Qué? Me ha hecho un trabado De hecho Me están viniendo otra vez Las voces virtuosas Y creo que hay que reanimar al oso Y automáticamente La hago suplex Muy bien Perfecto Me hago un lado Cada día agradezco más Porque no seas el médico De esta tripulación Ángelo Nunca es tarde Para aprender un poco de medicina Nunca es tarde Oye yo Puedo tirar algo Para saber si algo De lo que está por aquí De este tipo de flores Está volviéndonos Como medio gilipollas Fulta ha jugado la carta Para reunirse por el máster O sea Reconoces Las plantas Y no No te suena Que sus usos sean Narcóticos Ni serantes Ni similar Vale Me quedo mucho más tranquila Al pensar que viene de serie Sí Ya sé Tengo una idea Harley Tienes buena vista Espero La tomo Y salgo volando Eh Avísame Cap Vale Pues Te la llevas Se trató de salir Pero luego con Harley Para ver si Uno ha jugado la carta Del grito primigenio Otaku Vamos a intentarlo Vale Un momento Cap Lanza a Angelo Han jugado en el chat Yo cojo a Angelo Angelo Tienes que responder con esto Han jugado en el chat La carta Oni-chan Para Angelo Vale Entonces yo cojo a Angelo Giro sobre mí mismo Y digo Angelo Roll Y lo lanzo Y grito Oni-chan Oni-chan O sea por un lado de mí Y dejarlo ¿Cómo de alto me lanza? Solo por si tengo que usar Lo de las pies raros Esos para matarme No, no Te lanza a ras de suelo Ah, vale Vas parabólico Un poquito así Pero luego Pero realmente a ras de suelo Yo intento mover las alas Como si pudiese que nada Llegas hasta aquí Vale No alza el vuelo Capitán Lánzame otra vez ¿Cómo? Lánzame otra vez Tengo que lanzarte ¡Arriba! Hacia arriba ¡Arriba, Capit! Sí, sí, hacia arriba Me teletransporto arriba No Lánzalo a él Y tú te teletransportas No, no, no Me teletransporto arriba Estoy arriba Está muy lejos Estaba más lejos De Tentapis Bueno, me teletransporto en el aire Y me vuelvo a teletransportar Y No funciona así Tira aún de 20 No funciona así Dicen, cabrón A ver Tira aún de 20 Ahora descubriste el eje Z Lanzas a Angelo Y lo usas como Tau Pai Pai No sale No sale la esta Yo creo que es para todos La 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 esta del dado Me ha salido un 14 Pero no sale en pantalla el dado La animación Quiero decir Vale ¿Te das cuenta de que Te has podido teletransportar Más distancia De la que normalmente Te sueles teletransportar? Ajá Un 6 Ahora no te sale Te tiras un pedete Del esfuerzo Oh Perdón No, pero He conseguido subir Teletransportándome Apoyándome la pared Me teletransporto a otra pared ¿Qué está haciendo el capi y Angelo? Si lo vas a hacer así Sí puedes llegar a subir Vale, vale Me voy Estoy arriba ya Yo ya Yo Angelo Angelo está ahí abajo Vale Yo no sé Intento ver cosas Sigo en los brazos de Okran Creo Capi Si estamos en alguna azotea Algo así O sigo O como En qué situación estamos Los que estamos arriba Creo que está el máster tocando el mapa Para movernos Algo te dice Que Vuelve Vuelvas a intentar Moverte Vale Yo sigo trepando Con mis teletransportes No, no Pero intenta usar tu fruta Uso mi fruta Y ahora Mi área es más grande ¿No? Sí Vale Epic Hockenfein ha jugado la carta Dinero 100.000 bellies Para Para Harley Por su infinita paciencia Otros 100.000 bellies para Harley Oye, muchas gracias Vale, yo estoy ahí arriba Y yo ya veo a Ockram y a Harley ¿No? Sí, pero Angelo está abajo ¿Y Angelo Capi? Allá está abajo ¿No puedes traértelo con tu habilidad? Resulta que Angelo Era Anthony Flowers Ahora está muerto He tenido que acabar con él No, no puede ser Que no le creas Ockram Por favor Es mentira Es broma Le doy así en la espalda a Ockram Y lo tiro para abajo al hoyo ¿Por qué me tiras a mí también? No, a ti Tú estás aquí Tú estás afuera Y ya Y Ockram para abajo Va, pues Aprovecho que caí Para volver con Angelo Vale, perfecto Pues Con un poco de esfuerzo Porque Angelo está poderoso Pues al final no consigo subir Pero yo aleteo como un titán también Ah, pues Ahí frenéticamente moviendo las alas Como loco Yo no hago una mierda Como pinche gallina No puedes subirlo entonces Creo que no me ha dejado nadie No, vale Perfecto Vale, pues Está el saludo Casa Flowers Ya estamos en la Casa Flowers Aquí estamos Y a mí me sigue saliendo la parte de abajo todavía Y acabo de recargar Es más No parece ningún personaje Ni nada Yo estoy arriba Estoy solo Yo estoy arriba Y os veo a todos Y recenco Por aquí huele a dango Sospechosamente Si te hablas Vale, ya estoy aquí Ahora ya sí, ¿no? Pero solo me veo a mí Eso es porque Abres la bolsa ¿Vale? Y te brilla tanto La cantidad ingente Lo primero que tiene Bueno, ahora sí Ahora ya mis ojos ya no están cerrados Ahora ya sí, ¿no? Perfecto Pues nada Estáis ahí de nuevo Un sitio que ya conocíais Obviamente La zona de la rosa Es terreno de caída Y parte con la guerra Okram Capi Tú eres de la legendaria tribu de los Minx Así es, Capi Todos animales Con instintos primitivos Absolutos Grr Stitch Yo me acerco a Okram Y digo Vamos a seguir el rastro de Dango Muy bien Olfatea ¡Olfateando! Y yo me agacho así en el suelo con él y me pongo a olfatear el suelo con él. Sí, me voy. Lo mueves como que volando y... Una tira de supervivencia. ¿Quién? Yo también la tiro. Si luego no lo líe, lo voy a tirar yo también. Me voy a tirar los dos, si queréis. Vale, ¿qué ha salido? Me ha salido un 12. Había algo que no debíamos oler. 18. ¿18? Bueno, no más. Es que claro, a mí solo me muestra mis dados. No muestran los de los demás en la pantalla. Yo no veo a nadie, o sea... A mí me salió un 18... 20, total. Voy a volver a darle a cargar, por si acaso. Ahora sí me sale el de Eocran. Vale, ya lo veo. Vale, vale. Vale, vale, vale. Actualizar, porque ya me va el dado. Ya me funciona. Me pone que ya está. Voy a tirar... Ya está, ya sale la animación, chiquitos. Mírala, mírala. Bueno, ha salido para ahí el lado, pero se ha ido de pantalla. Pero ya sale. Ahí está, un 1. Que no, es la de antes. Esa no cuenta. Esa es de prueba. Ahí, ahí, ahí. Ya se ve todo bien. Vale. Pues nada, estáis ahí. Con la tirada de... Perfección. ¿Os dais cuenta de que una de las puertas, que es esta de aquí... Esta de aquí, está abierta. ¡Quietos, quietos! ¡Pío, una puerta abierta! Lo sé. Tengo amigos en el más allá. Y la olfateo. Pero está abierta, pero no me deja pasar. Máster, desbloquéame la escena. Hay una barrera invisible que protege la puerta, capitán. Esta era la entrada, chicos. Epic Hawking File ha jugado una carta que no sirve para nada. Es de ser inútiles. Es un portal de una sola dirección. ¿Recordáis que cuando vinisteis por aquí no podíais pasar? Sí. ¿Visteis que daba la vuelta? Sí, yo casi me maté contra la puerta esa. ¿No puedo moverme? No puedo volver. Capitán, esta puerta es clara. ¿Es solo de una sola dirección? No puedo seleccionar mi personaje. No pasa nada, no os preocupéis. ¿Qué? Estoy dos... ¿Me veo doble? Ya, bueno. Se quedó una copia mía atrás. ¿Tenemos algún rastro que seguir? Sí, lo que os iba a decir. Oh, caramba, te huele algo familiar. ¿Me huele algo familiar? Sí. ¿En dónde? Hacia la puerta, hacia donde estabais lleno. ¿Pero como a Guayaba o como a...? Como a alguien que recuerdas. Capi, alguien. Cerca de aquí. Lo conozco. Sigue tu instinto, Ockram. ¿Voy hacia él? ¿Te llevará hacia la muerte o hacia el triunfo? ¡Sin miedo al éxito, Capi! ¡Sin miedo al éxito! Si avanzáis, saldréis de la casa. Ya avanzo, ya estoy fuera. Es muy familiar. Es... Vale. ¡Uh, manzanas! ¿Sin miedo al camino? Voy a coger unas cuantas manzanas, que nunca se sabe cuándo apetecerá una tartita de manzana. Una American Pie. Bueno, suponiendo que no estén envenenadas. Tira un de ocho y te apuntas esas manzanas. Tira un de ocho. ¡Cuatro manzanas! Pues cuatro manzanas. Vale. Y salís de la escena, ¿vale? 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 Fundido a negro. No sé si lo recordáis, pero... Un momento de la historia. En el que llevasteis por allí. Darle C5 no hace falta, ¿vale? Ya está. Viremos a este pueblo fantástico, fantasmagórico. ¡El de los muertos! El de los muertos. Buena suerte, Tango. ¡Qué alegría! No tengáis miedo por Tango. Siempre vivirá mi corazón. Si muere, podremos buscar otro samurái. Tranquilos. Pero que estéis abstencionados con que está muerto, por favor. Vengo con los caballos a preguntarles si han visto algo raro. Están más podridos que antes. Mucho más podridos. Es decir, ¿el nivel de podridumbre nos indica los días que han pasado? Está igual que la última vez. Sé que estaba durmiendo. 24 horas más dormidos. Más podridos, perdón. Ah, bueno. Vale. Qué amigable, ¿eh? ¿A dónde me vio el olor? ¿A esta persona? Por aquí. ¿Está muerta? Ah. Yo voy detrás de Marco, de Okram, oliendo igual que él, sin hacer absolutamente nada. Hemos perdido la cámara de Adri. Hemos perdido la cámara de Adri. Y a Adri la hemos perdido. O sea, ha caído Adri. Adri se ha caído por arriba, por ahí. ¡Ha caído! Oh, no. Creo que se ha caído. Se está muerta ahora. Está en la llamada. ¿Qué? Ese es el karma, por hablar de muertos. A mi disco. Vale. Se acaba de escribir. Mirad a ver por qué. Porque la mía tampoco se ve, dicen. Claro, porque se han movido. Ahí está, ahí está. Hermanito, mudad más allá y no está tan güey. Ya habéis vuelto. Por algún motivo, Adri está a mi lado en vez de Aston, pero estáis. Y yo salgo dos veces. ¿Por qué salgo dos veces? Pon la cámara, Adri. Voy. Ahora, ya están. Ahora. Ahora, ya están. Perfecto. Todo ha vuelto a la normalidad. No os preocupéis. Vale, menos no. Joder, te susto. Si vuelve a pasar, tenéis que actuar como al que os ha tocado. Sí, como el slot que nos toque. Bueno, yo decía. Te toma el máster, te jodes. Yo voy siguiendo a Okram, imitando sus movimientos, oliendo igual que lo esté haciendo él. Aleteando también. Aleteando con las manos igual. Pues nada, yo voy detrás. No sé. Yo voy a vuelo bajo, así, mientras voy oliendo. Oliendo. Epic Hockingfire ha jugado la carta. Brisa de personaje. De Max Magna. Ahora han jugado la carta. ¿Cómo se ríe Max Magna? Han jugado la carta. Ya, lo llevo haciendo todas las partidas, pero bueno, os lo voy a enseñar. ¿Preparados? Así se ríe Max Magna. Vale. Ahora, cuando entremos, riguroso orden de turnos, ¿vale? Vamos, depacito. A ver si lo veis. Si lo veis todos. Yo estoy viéndolo. Yes. El ambiente se ha vuelto tropical e inaccesible. No para mí. Oh. Ni para mí. Y vuelo. Y vuelo. Y doy vueltas en la aire. Vale, tira una percepción, ya que has volado. ¿Quiero percepción mientras vuelo? Sí. Perception. Ahí está. Creo que ya lo tiré. Ahí está. Me estoy divirtiendo tanto que... Un cinco. No, un diez. Cinco más cinco, diez. Pues no ves de gran cosa. Tienes un bono, ¿eh? ¿No vi nada? No. Nada. Me metí entre los árboles. Algún pajarillo por ahí que se va volando. Sí, sí, sí. Me quedé hablando con un pajarillo por ahí en un árbol. Dime. Admiro tu buena vista. Ah, verdad. Pero no puedo volar. Le pongo las manos así en los hombros. Eres la mejor tiradora que existe en todos los mares del mundo. Don't touch. I touch. I touch. Porque tengo que decirte una cosa. Y me acerco así, mucho así a su cara. Y le digo... Necesito tus ojos. ¡Harley roll! Y lanzo a Harley al aire. ¡Oh, Dios mío! El chillido que pego no me lo va a pillar el micrófono. Creo que sale Harley volando hacia arriba y yo... ¡Oh, creo que va a caer en cualquier momento! ¡Alguien me rescate o algo! No sé, intento mirar algo, pero estoy muy gritando. ¡Mira alrededor! ¡Mira alrededor intentando no morirme del suelo! Mis ojos de elfo. ¿Qué ven? Mis ojos de elfo. Que tengo que tirarlo. ¡No, Harley! ¿Qué haces aquí arriba? ¡Me han tirado! Se está llevando a Dango Isengard. A ver, a ver. Voy a intentar tirar o algo. ¿Qué tengo que tirar? Percepción. Dame un segundo porque esto se me ha quedado un poco tonto. Ya. ¿Cómo que más el Whats? ¿Qué tienes el Whatsapp? A ver, dame un segundo. El pánico te enurró la vista. Volker ha jugado la carta. A ver, ¿qué quieres? Me tiran de repente al aire. Ni siquiera tengo alas, ni tengo nada. Volker ha jugado la carta. Problemas. Que significa perjudica a un personaje haciendo que suceda algo extraño. Y la ha jugado en Harley. ¡Dios mío! Mientras estoy por el aire. ¿Qué cabrón es que soy? Mientras está Harley por el aire. Vale. Nada. Simplemente caes al suelo y te vas a usar un tobillo. Oye, eso es un problema. Es un problema. Te vas a mover un poquito menos en cada uno de tus turnos. Mira, pues voy a sacar mi pacificador. Voy a apuntar al capitán y le digo ¡Tus ideas son una puta mierda! No he sido yo quien ha decidido seguirme. No he sido yo quien ha decidido seguirme. Es culpa vuestra. Creo que no podía volar. Digo yo. Joder. Y la culpa tuya también, Ocran, por no haberme sujetado en el aire y dejarme en el suelo con tranquilidad. ¡Quietos! ¡Harley me emocioné! ¡Quietos! 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 Joaquin Fein ha jugado la carta Dato de personaje sobre Harley. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joaquin ha jugado la carta Pequeño secreto para Harley. Un dato de personaje. ¡Guau! Mientras se soltó el tobillo. Joder, que estoy... ¿Por qué todo me cae a mí de repente? Día de daño. Te pegaron con Haki. La iniciativa. ¿Cómo? ¿A quién han pegado con Haki? ¡Me han pegado con Haki! ¡Ah! ¡El cap está en problemas! Habéis caído presos en la emboscada. Tenéis el estado de sorprendido. No me deja tiene iniciativa. Me dice que no hay... Pero... Que no hay combate. Por avanzar sin... Mesura. Sí, hombre. Tira, dale. Me cago en. No hay combate. No sé qué pollas. Bueno, nada. Harley, estás en buena posición. Ahora. No te preocupes. Ah, bueno. Es un 4. Jorge, 8.510. Han jugado la carta para que quites un enemigo. Quita un enemigo. Fuera. Venga. A Dalmatian. Sí, claro. Tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. Nos quedamos donde estamos. Me han pegado un puñetazo con Haki. Con Haki al momento, sí. Vale, entonces me quito 10 puntitos de vida, ¿no? ¿Me los has quitado tú? No te los he quitado. Quítatelos tú. Venga. ¡Apé! Vale, seguir tirando iniciativa. Ángelo ha sacado un 4. ¿Cómo estás tirando la iniciativa? Ah, yo no he tirado la iniciativa. Dale la iniciativa. Yo tampoco. En la fecha. Gracias, Ángelo. ¿Cómo estás tirando la iniciativa? Dale la iniciativa. Gracias, crack. Es que le das por la iniciativa. Aquí la iniciativa, es verdad. Sí, vale, ya lo veo. ¿Eh? ¿Y mi iniciativa no la...? Claro, tú no te cojas. Yo he tirado. Me sale un 12. Vale. No está mal. Un 11 para Harley. Iniciativa. Te la tiro yo. Está a la derecha. Debajo del bonus de proficiencia. Ya la he tirado. Sí, sí, sí. Ha sacado un 11, ¿vale? Sí. Nunca sumo. Vale. Okran un glorioso 21. Y voy a tirar por ellos. Un 9. Un 9. Un 9. Un 9. Un 9. Ángelo, que es el que hace 4. Y el primero será Okran. Okran, es tu turno. Como estás sorprendido, no tienes acciones ni reacciones. No te puedes mover. Se pasa tu turno. Estoy sorprendidísimo. Entro en pánico. El siguiente es el Capi. Capi, si entras en furia, te quitas el estado sorprendido. Entro en furia. Estoy furiosísimo del puñetazo que me ha dado. Vale, pues puedes actuar. Del puñetazo que me ha pegado. Ya estoy. Eso era activar la furia, ¿vale? Vale. Y tengo un nuevo hechizo que se llama Dimension Door. ¿Qué hace este hechizo, Master? Te lo he dicho antes. Que llegas más lejos con el... La guapo, guapo. Para, Max Magna calza un buen crítico. Uf. Max Magna calza un buen crítico. Le voy a meter un crítico. Orenjijig ha jugado un crítico para que yo haga un crítico en mi siguiente ataque. Pues vale. Me acabo de quitar con la furia. Entonces le voy a meter un turbo cabezazo en todo el hocico a Dalmatian. En plan de... Muy furioso. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué tiro? ¿Cómo tiro? Tira normal. Aquí abajo esta habilidad, ¿no? El ataque. Puñetazo, cabezazo. Ahí va. Le tiro a... Ataque. Ah. No, tira damage. Vamos a decir que entra directamente. Vale. Damage. Critical hit. Critical hit. Eso es. A ver qué sale. Sale en total 12 de daño. Mmm. Pues 12. Sin el ataque, ¿no? Volker ha jugado la carta crítico para Harley. Perdón por la carta, pero era el momento de usarla. Volker juega la carta de crítico para Harley. Y le pide perdón por la carta de lo del toño. Uuuh. Esa va a doler, ¿eh? Harley metiendo críticos. ¡Qué va! Igual te perdona. Hacemos coraje. Ahora dispara Harley y pone... Muy bien. 720 de daño. Continuamos. Perfecto. Realiza tu siguiente ataque. Ya debería haber solucionado... Yo tengo dos ataques, ¿yo? Sí, claro. Pues le meto otra pedazo de hostia. ¿Tiro a acertar o a daño? Acertar también. Ataque. Normal. Sale un 13. Pues Dalmatian te esquiva como un campeón. Pero cuanto más me la agarra, más me crece. Eso no me lo esquiva, ¿eh? Le falta calla a Dalmatian. No, no se la olía. Por cierto, Máster, ¿puedo pedirte un favor? Sí, claro. Apártate de la cámara. Mirad lo que tenemos ahí atrás, chat. ¡Es Nina! ¡Nina! Digo, hombre, ya que la hemos visto que la había todo hecho también. Mira qué mona es. Más guapa. Mira cómo me la colita. ¡Ay, qué me la como, mi Nina! Me recuerda a pulgas, ¿no? ¡No! ¡Es igual que Dalmatian! ¡No! Volker ha jugado la carta del grito primigenio otaku en el máster. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Volker ha jugado la carta del grito primigenio otaku el Oni-chan en el máster. ¿Estás preparado? Estoy preparado, Máster, por favor. Tíramelo a la cara. ¡Oni-chan! ¿Ya no te puedes dar? ¡Oni-chan! Vale. ¿Por dónde íbamos? Segundo ataque, 13. Agárrame la que me crece, no da. Se despierta a Nina. Perfecto. Siguiente en la ronda de Infectiva. Ventaja con Sensei. Laisa. Está sorprendida. Oh, y Kiki juega la carta Ventaja para mí en mi siguiente tirada. Muchísimas gracias. No tienes acciones ni acciones. Vale, o sea que estoy sorprendida, dolida. ¿Algo más para apuntarme a la lista? No, de momento no. Estás alineada, eso sí. Ah, bueno, es verdad. Es verdad. Me tiene que tener patrocinadores. Y Angelo, tres cuartas partes de lo mismo. Así que iniciamos la ronda normal. Okra, es tu turno. Ok. Bueno. No, no, no. Espera, espera. Un segundo. No, sigue Angelo, ¿no? No van ellos. Que solo ha atacado Dalmatian cuando ha entrado. Angelo no ha movido. Se la ha llevado de vuelta, no os preocupéis. Me ha atacado y le he dicho yo que te reviento, ¿eh? Un disparo al Gati. Tiempo, máster. Angelo no ha jugado, ¿sí? Estoy sorprendido. Si el ronda se ofrece, no tienes acciones. Ah, es verdad, es verdad. El único que se puede liberar es el bárbaro entrando en furia. Y Dango se podría haber liberado también. 21 para impactar. Te da. Pero Dango no está. Le tiro el daño. Son cinco de daño. Me la sudo, me lo tanqueo. Tres de daño. ¿No? Seis. Seis, la mitad, tres. Entra en tres. Sí. Claro, porque estoy en furia. Siguiente. Te ataca. Otro disparo. Estoy en furia, el daño me entra en la mitad. Empecéis a escuchar como pum, pum, pum. Catorce, no sé si te da. Creo que no. No, porque tienes quince. Esa la paras con tu bíceps. Ahí. Y te tiran otra. El otro cañonero, ¿vale? A ver el daño, no me preocupo. Soy barba blanca. Un siete. La mitad, redondeo para abajo o para arriba. Una para abajo, otra para arriba. Cuatro. Están barba blanqueando, ¿eh? Cincuenta y cinco. No pasa nada, tranquilos, chicos. Estoy perfectamente bien. Vale. Y ahora viene Dalmatian, que te vuelve a dar un turbo-ostión. Ahora es el momento de jugar cartas, chicos. Voy a tirar aquí. Diez más... Necesito cartas y música. Dos, dieciséis. Me da, ¿vale? Vale. Así que te vuelve a meter con Haki, ¿vale? ¿Cuánto daño? Bueno, te lo digo. Serán nueve. Y a la mitad, cuatro. Venga. Tanquea el capi. Como tanqueo, mira, cuatro hostias me llevo. Segundo ataque. Madre santa. Catorce. Serán otros tres. Me la suda, chicos. No pasa nada. No os preocupéis. Estoy bien. Ahora sí. Okra. Los otros marines parece que se ponen como a buscar. Va, va, va. Ah, ok. Me quito la sorpresa. Me empiezo a enojar porque escucho que atacan a mi capitán. Y digo, salgo volando. ¡Atención, tripulación! Me paro en esta palmera. ¡Es hora del concierto! Y me aviento un breakdown para que hasta tres miembros de mi tripulación ganen dados de ataque y salvación. Y empiezo a tocar un riff bien monchoso. Así. ¿A qué tres se lo tiras? Este... ¿Lo tiro? Tíralo para que salga en el chat, si quieres. Ok. ¿Dónde está? Para quien no lo sepa, tira un bless. O bendición. ¡Holy shield! Supongo que se lo tiras al Capi. Dice hasta tres, ¿no? ¿No puedo tirárselo a todos? Claro, menos a él a todos. Menos a ti, a todos, si quieres. Sí, sí, menos a mí. Pues todos estáis en power. Tengo otro movimiento, ya quedó. Puedes inspirar. Va, y inspiró al Capi. Vale, pues tíralo. ¡Vamos, Capi! ¿Dónde está? ¿En atributos? Siento su bendición y su inspiración. Features. Features. Features, active abilities, barge, cruz, previsión. Ok. Usability. ¡Vamos, Capi, chingada madre! Oh, qué agradable. Qué agradable sonata. Me voy a tomar un poquito. Vale. Siguiente, después de... Me parece que era el Capi de nuevo, ¿no? Tuve un desmadre ahí en la palmera. Creo que sí. Yo tenía un 12, un 13. Creo que era de los primeros. Sí, 12. Después activa... ¿Estoy? Master, duda. ¿Mi nueva habilidad me permite teletransportarme a mí solo? No. Te permite teletransportarte a ti y a alguien de tu mismo tamaño. Mientras... O sea, con la nueva habilidad. Sí. Bien. Y con la última, que desbloquearás en un tiempo, fliparás. Estoy intentando darle... Lo está negociando con Oda, gente. Y bueno, como no se ha visto todavía en el anime ni en el manga, pues bueno. Me dice Dimension... Porta Dimensional, sí. Me permite tirar daño. Abajo. O sea, cuando le doy no me abre el círculo como en el anterior para moverme. No te deja hacer pum y ya está. No. No. Vale, eso es porque si te teleportas a un sitio que está ocupado por algo, te comes daño. Vale. Vale. Pero vamos, si no tiene animación ni tanto, pues tíralo normal. O sea, básicamente llegas a cualquier zona del campo. Bueno, pues son 300 pies. Cada casilla son 5 pies. Llego a cualquier zona del campo. Ahora mismo, sí. Vale, pues cojo a Dalmatian y me lo llevo aquí atrás con Angelo. Él se va a resistir. Es que se resiste a la mano, le abrazo muy fuerte. Te muerde el brazo. Hasta aquí. Vale. Pues tírame unas fuerzas enfrentadas. Que te tiro fuerza, ¿no? Sí. Strength. ¿Hability o saving? Ability, Ability. ¿Normal? No, tenía ventaja. Me tiraron antes ventaja. Tienes ventaja porque estás en Fury y tienes ventaja porque te la han tirado. Los tiro dos veces con ventaja. Epic Hawking Fight ha jugado a la carta. Cofre a la vista. Vale. No, pero con ventaja. Te lo llevas. Ventaja y me sale la tirada más alta, un 14. Te lo llevas. Me lo llevo. Venga, Dalmatian, mente conmigo, hijo. Que te voy a explicar un par de cosas sobre etología canina. Aquí lo tengo. ¡Pum, pum! Eso es un movimiento. Esa es tu acción. ¿Le puedo meter una hostia? No. Pues le miro así. Policía, guión, bajo de guión, bajo Albacete ha jugado a la carta. Se vienen problemas para Angelo, igual Dalmatian tiene la rabia. Han tirado problemas para Angelo y han dicho que Dalmatian a lo mejor tiene la rabia. O sea, voy a estar esquizofránico, con la rabia, sin críticos. Y tirando de vuelta. ¡No te he tirado esto, perdón! No. El no críticos que te han tirado a 10 es que no te pueden hacer críticos. Ah, vale. Pensé que yo lo tiraba a 10. Tu problema es que te ataca, ¿vale? Sobre Angelo. 9 más 2, no, perdón, más 3. Son 12 más 4, 16. Te da... Creo que sí. Sí. Vale. Acumulamos. Datos de personaje, Harley y Angelo. Los acumulamos para después. Te mete con Haki, ¿vale? ¿A mí? No, a Angelo. Perfecto. Son 11 puntitos de vida. Me quita 11. ¿Sí? ¿Quieres hacer parry? Sí, sí, en parry es de tiro. Ángelo, al menos cómplate algo bonito. ¿Veis cómo Angelo con sus habilidades de combate logra mitigar parte del daño? Pues no sé cómo lo haces. La Wada, qué buena. Pues te hace 9. Soy un completo hijo de Buda. ¿Te los quitas tú? ¿Cuántos ya? ¿9? Sí. Sí, me los quito yo. 41. Perfecto. Y eso era en el turno de Sensei. Así que le toca a nuestra querida Harley. Vamos a ver cómo funciona esto de mi desplazamiento cojo. Nada, que te mueves la mitad. Como el Angelo. Te mueves el triple que cualquiera. Cárgate a los otros. Deja este aquí. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si me muevo la mitad, los otros están a tomar por culo y este está aquí cerca. ¿Cómo esperas que me cargue a los otros? Si me has de quejado, cojo, capitán. Coja. Una mujer. Yo me he llevado a Dalmatian frente a un muro infranqueable, que son las tetas de Angelo y las mías. Tú, tranquila. Tú, haz tu movida a distancia. Ah. Pues nada. Si me puedo mover la mitad, pues nada. Muy bien. Me muevo una casilla. No, yo me puedo mover muchas más. Por eso, por eso. Recuerda que te puedes no mover, ganar ventaja para meterle un crítico a alguien. Ah, no. Pero te habla un crítico. A ver, la cosa es que yo quería decir. Mi idea era agacharme por ahí, esconderme en la del árbol para poder tirar con ventaja al señor perro. ¿Vale? Pues tendría que ir a atacar a otro. Ahora mismo, o atacas a otro y lo turbodestruyes, o atacas a Dalmatian y le haces mucha pupa. Claro, está la cosa de que yo para atacar a otro necesito desplazarme, pero alguien me ha dejado coja, insisto. Entonces, no sé si voy a llegar con el arma. Sí, con tu arma llegas, ¿eh? Vale, perfecto. A este de aquí, por lo menos, le puedes disparar. No necesito, entonces, el tema de esconderme para la ventaja, porque ya la tengo, ¿no? Sí. ¿O no? Vale, genial. Sí, sí, sí. Pues entonces voy a utilizar mi acción adicional para moverme más. Eso no sé cuánto significa ahora mismo, de desplazamiento. Pues tú, de normal, te moverías 30. Vamos a suponer que te mueves 15. Así que serían tres casillas. Uno, o sea, a ver, no puedo. O sea, en diagonal me puedo mover. Sí. La primera son cinco, la segunda son diez. La tercera son cinco, la cuarta son diez. Vale, pues uno. Cinco. Cinco, diez. Eso ya son quince. Llegas hasta aquí. ¿Hasta dónde? Y te puedes mover otras dos. O sea, hasta aquí y a partir de aquí otras dos, ¿no? Aquí llegas como máximo. Una más. Vale, pues no sé. Vale, pues voy a disparar al pringao este de aquí arriba. Voy a mover el personaje solo para que la gente vea lo que está haciendo la Isa. Con Harley. Y luego me vuelvo a poner ahí. Vale. ¿A cuál? Perdona. ¿Cómo se...? Joder, macho. Soy tontísima. No me acuerdo cómo se señala. Manteniendo pulsado el clic izquierdo. Manteniendo pulsado el clic izquierdo. ¿A este? Vale. Se supone que ya lo he seleccionado, ¿no? ¿O no? Ahora. Vale. Ahora sí. Vale, pues disparo a la cabeza. Cuando agarras el pacificador, te das cuenta de que está modificado. Sí. La mira que le han puesto es mucho mejor y que te han mejorado un poquito el agarre. Y parece que la bocacha, la parte de adelante, está como más cerradita. Y la Isa tiene crítico en esta tirada, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Se supone que quiero tirar. Está seleccionado. Le doy a tirar, pero me sale un mensaje que pone que no he seleccionado nada. Doble clic. Y tiene un D4 también que le puse yo. Doble clic derecho al enemigo. Doble clic derecho. Eso sería para acertar... Vale. Le damos un segundo. Me sigue saliendo lo mismo. A ver. Vale. Y ahora se supone que ya está seleccionado, pero le doy y me sigue saliendo el mismo. Voy a darle a E5 un momento, ¿vale? Sí. Si no, te lo tiramos nosotros ahora y ya está. Vale. Solo por probar. A ver, porque como a veces esto se me queda tontísimo. A ver. Voy a volver a intentarlo. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿le doy a attack? No gana damage directamente porque ya está crítico. Ah, directamente. Sí. Y cuando salga el desplegable, critical hit. Ok. Serán 14. Y ahora tienes que añadir el sneak attack. El sneak attack. Perfecto. Vale. Ahora vamos a presenciar como Harley decapita a un marine desde 400 metros de distancia de un tiro, ¿vale? Por favor. Le doy a crítico a lo normal. Y coja. Critica. Y más coja, ¿eh? Y coja, ¿eh? Pumba. Y coja. Pues 23. ¿Murió? Dime que ha muerto. ¿Murió? Me encanta cuando los planes salen bien. Está muerto. Sí, ya te dije yo que estaba perfecto. Exploto a la... Vale. Yo aquí no estoy, ¿eh? Recuerdo que estoy aquí solo para que se vea la pantalla. Puedes tirar una percepción. ¿Quién? Él o yo. No, Harley. Vale, voy un segundo. Uf, uf, uf. Un segundo, por favor. Que se me había cerrado todo al darle al F5. Ahora, el personaje de Lysa tira un dado más porque ha subido un nivel. Cuando haces Nick Attack. Pues... Alita 6841 ha jugado una carta que no se... Y este y coja. Recuerda. Este es el inútiles. Cortesía de vuestro capitán. Coja cogiendo marines. Le cogió la cabeza. Pop, coja cogiendo marines. Mientras más coja, mejor. Escuchas una cosa. ¿Dónde? ¿El qué? Oh, Dios mío. ¿Dónde está fuera? Oh, Dios mío. ¿Quién fue ese? Sí, pero... Ha sonado muy cerca a mi cerebro. Pues nada, se supone que todos están peleando. ¿Sigue mi turno? Se supone que no, no puedo ir ahora mismo a seguir el... No, ya, el turno ha finalizado, ¿vale? Te has movido. Pues nada, me quedo traumatizada con el grito hasta entonces. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Siguiente... Estoy detrás de la plaza de Chordes. Me han ido ayudando de dos pa' dos. Estoy... Estoy perdido. Un, tres, cuatro, ¿verdad? Sí. Eh... Ángelo. Ah, por fin. Sí, para ver a Ángelo. Ángelo. Vale. Cuando Ángelo va a colear, un dato curioso, suena... Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... A una patucada. Anotado. Vale. Yo lo primero, que tengo pensamientos conmigo mismo de... Ya sé cómo funciona la marina, no va a funcionar la diplomacia, así que daremos a tu método. Ponte un puntito de inspiración, hombre, que te lo has aprendido bien. ¡Eh, bravo! Sí, es que... Qué grande este tío. Así que... Lo primero va a ser soltar un rollazo en la cara a Dalmatian. Bien. Si me gusta ser mi chico. Vale, no tengo el puñetazo. Aquí. Vale, le entra. Segurísimo. ¿Verdad? ¿Cuánto ha sacado? 19. Bueno, no muy sagradamente, pero ha entrado. Vale, me dice que tenemos que correr. Bueno, hombre, tú confías. 5 y un 9 daño. 9. ¿Cuánto le habías hecho tú antes, Sensei? Yo. Lo pone para aquí. Le metí... Vete buscándolo, por favor. 23. 23 y 9 son... 30 euros. Perfecto. Vale, ese es tu primer ataque. El primer ataque. Métele otro. El segundo va a ser... Un directo de izquierda. Tira otra vez al ataque. 17, 22. Entra. Vale. Otro 7 de daño. Sí, 8. Perfecto. Gasto el action surge para tener otros ataques. Bien, bien. Mira, Ladri. Va a agarrar al Dalmatian, le va a meter manchas nuevas. Con esto ya he pasado de historia. Con esto voy a tope. Y tenía un ataque que era como empujar o algo así. Eh, sí. Vale. Tres maniobras. Se viene... Se viene... En modo estrella. Voy a trepar por el Almata. Haciendo un hurrakanrana. Un de cuatro extra para Angelo. Ah, perfecto. Para el daño. Pues eso, trepo por el pavo. Haciendo un hurrakanrana. Que es un movimiento de dulce libre típico de... Girar y lanzarlo con las piernas. Para lanzárselo al Capi. Y que lo rematea. Gigi 7 ha jugado la carta del grito primigenio Otaku. En Capi. Tiene que hacer una salvación. Vale. La tiramos. Salvación de fuerza. Normal. La salva. La empata. Me cago en mi puta madre. Por uno, tío. ¿Nadie tiene una carta por ahí para que el máster vuelva a tirar? Pregunto. Eh... Un puntito más ahí. Os oigo bien. No sé... Volca ha jugado la carta. Por ende, querido máster. Pues mira. Y le obliga a tirar. Volca ha jugado la carta. Por ende, querido máster. Y obliga al máster a volver a tirar. Que la gastaste muy pronto, amigo. Gracias, Volca. Tiene más. Que la gastaste muy pronto. Vengo rápido, vengo rápido. Es porque... No sé si me habéis visto, pero le he hecho una peineta. Por eso la ha tirado. Strength. Save and Throw. A ver si tiene efecto. Tiene efecto. Save and Throw time. Vale. ¡It's so time! Lo empujas y además se come el daño que hayas sacado en el dado. Que tiene un más de 4, eh. Pues tírame un de 10 más un de 4. Normalitos estos, ¿no? Sí, de los normales. Vale, un de 10 y un de 4. Serán 11. No, 11, 11, perdón. 11, 11. Vale. Y me lo ha lanzado a mí con un huracán rana. Imagínate qué cosa más preciosa, ¿verdad? Y girando y lanzándole al tío al capitán. Está desorientado, ¿vale? Y apúntate a un puntito de inspiración. Let's go. Mini, mini, mini resumen, por fin. Ángelo le ha hecho un huracán rana a Dalmatian. No sabes lo que es Búscalo porque es fantástico. ¡Huracán rana! ¡Me lo perdí! Le ha hecho un buen combo. Y han hecho volver a hacer la tirada del máster. Aprovecho para recordar que hay un cofre a la vista. Hay 10.000 bellies para Ángelo. Y hay un pequeño secreto de Harley. Y otro pequeño secreto de Ángelo pendiente. Y también hay pendiente de un Oni-chan para mí que lo calcare después. Ángelo, te sumo ya 10.000. Pasas a 18.000. Y otros 10.000 para mí. ¡De gui, 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 gui! ¡Qué grande, Gui! Lo gastaré todo en B. Y el Capri pasa a 30.000. Hay cofre a la vista, máster. Vale. Para después. Y luego los datos, acordaos cada uno que tenéis que darlo. Y yo me quedo pendiente de decirle a Oni-chan después. Vale. Pues ese es el turno de Ángelo. Vamos con el turno de los malos malosos. Vale. Este tío se pone aquí a buscar. A ver, a ver, a ver. Lo señalo. Jorge, 8.510 ha jugado la carta. Más 5 de vida para Max Magna. Y este... 5 de vida para mí. Gracias, Jorge. Más 5 de vida. Okram. Me van a disparar. Policía guión bajo de guión bajo Albacete ha jugado esta carta. Porque a la Marina eso no le gusta. ¿Voy haciendo un tabú? ¿Eh? Javi, ¿por qué has jugado una carta de Pokémon? Puede ser. ¿No nos gusta? ¿Quién ha jugado una carta de Pokémon? Nada, nada. Continúa. Vamos a atrapar al puto perro este. Te dispara otro Okram. Vale. Le explota el cañón. ¿Vale? Y este daño se lo come él. ¡Oh! Se puso nervioso con la música pesada. Sí. Madre. Vale. Y este último va a disparar a Harley. Ah, su puta madre. Harley que está ahí. Te ha escuchado cuando sona hoy. Cuando la cabeza de su compañero ha explotado. También. Vale. Con 19 de edad. Tiro el daño. Serán 10 de daño. Maldito desgraciado de uniforme. Un 25% de tu vida. Que vuelva a mi sitio. Ah, bien, bien. Bien. Ya sé qué cabeza va a explotar la siguiente. Sí. Vale. Y le toca a Dalmatian. ¿Has gastado el daño tú? ¿Le toca a Dalmatian una polla? ¿Se va después de mí? No, va en conjunto con ellos. Antes ha atacado a Ángelo porque le tiraron la carta de algo malo para Ángelo. Pero va con todos ellos. Va a hacer un ataque. Como tiene dos, uno a cada uno, ¿vale? El primero es a Capi, que falla. Toma, ¿eh? No tienes hacky. ¡Perro! Esto es para Ángelo y para Dalmatian. Lamentablemente se hace pisa encima. Lamentablemente. Me imagino a los dos esquivando la cabeza. Han usado un de seis más uno de curación para Laisa. Tíralo ahora, te lo dejo sumado. Dicen que sí se puede usar para que ya no esté coja. Creo que no. Jorge 8.510 ha jugado la carta. Un dado de seis. Sálvame Sojequín. Ya lo tiro yo. Perro Sankse. Ah, ya lo he tirado yo. El mío es mejor. Ha salido el de Laisa un cinco más uno. No, no, no. El tuyo, el tuyo. El de Laisa un cinco. Muchas gracias. ¿Me lo sumo yo o...? Sí, eso más uno. O sea, te suma seis puntos de vida. Ah, genial. Y han canjeado el rey de los tiradores. Un punto de daño menos para Dalmatian. Folka ha jugado la carta. Sálvame Sojequín. A partir de este punto... Otro. Gracias a esa persona y a esa otra persona, podemos decir que está tocado. Vale. Han aparecido dos disparos de la nada. ¡Papá! Que le han pegado así a Dalmatian. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Lo he vaporizado. ¿Se ha muerto? Hostia, su vequillo ha destruido. Lo ha explotado. Yo os ayudo. ¿Cómo yo os ayudo? ¿Eh? Se ha ido Dalmatian, ¿no? ¿Cómo se va a ir delante mío? Estaba haciendo el caumir. Y el sordo igual a veces. Aquí está Dalmatian. Me toca. Algo por esta zona, pues, ha pegado dos tiros. ¿Algo? Ya vi el chat que es ese... Ya venga, yo lo sigo. ¿Eh? Sí. Alguien ha dicho yo os ayudo. Lo veis. ¿Eh? ¿Qué es eso? Gigi7 ha jugado. Barril a la vista. ¿Yuka, perdón? Okram y Laisa, lo veis, lo que les ha ayudado. Oh, no. Interesante. Es pequeñito. Está escondido por acá arriba. Interesante. ¿Pero qué? ¿Hizo algo? ¿Hizo algo esa voz? Han caído dos tiros. Sí. ¿Han caído dos tiros y cayeron estos dos marines de aquí arriba o no más? No. Sonaron dos disparos. Han sido Dalmatian los dos tiros. Ah. Nice. Tío, tío, tío. Ah. Vale. Y de paso, pues, escucháis una voz por esa zona. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando en este sitio? Siguiente. ¿A quién le tocaba? A mí. Sí. Capitán. Vale, pues, ¿cómo ha sido? ¿Escuchas cómo te pasan dos proyectiles por las orejas? ¿Pero cómo ha sido la interacción? Ángelo ha cogido a Dalmatian, le ha hecho la rana a esta pirueta del huracán, me la ha mandado y Dalmatian en el camino nos ha intentado pegar? Sí, ha lanzado como dos bofetones así al aire. ¿Pero está en el aire todavía? O sea, ¿está medio volando? Sí. A dicha 6841 ha jugado la carta del Nanacoco para Marco, que es muy guapo. Vale, ahora tiro las cartas, no os preocupéis. Entonces, según viene volando, yo lo que hago es saltar, agarro a Dalmatian y los trillo así contra mis tetas dos veces. ¡Pah! ¡Pah! Una contra cada teta. Vale. Pues efectúa la efectuación. Vale, pues tiro ataque normal. Tracatra. Y le doy a ataque. El primero es un 15. Que falla. ¿Cómo que falla? Con un 15 fallas. Y el segundo, que es otro... Esto es un 7. Te cagaste. Nada. Cague. No eres capaz de hacerle daño con su poderosísimo hack. Le choco contra mis pechos, pero en modo sensual. No lo hago agresivamente. Porque me ha podido el erotismo y el faranduleo. Han jugado la carta salvavidas en Capi. Simplemente le he enseñado las tetas. A ver, han jugado salvavidas. Folka ha jugado la carta re-roll para Max. Perdón. Me han jugado un re-roll. Han jugado Nanacoco para Marco. Curar tres puntos de vida a Marco. Súmatelos, Marco. Han jugado el salvavidas para mí, que es darle un punto de vida a un personaje que acaba de caer. No he caído, así que ahí está. Si caigo, vuelvo con un 1. Que le ha jugado Gigi. Y Volker ha jugado un re-roll. ¿Quién lo ha jugado? ¿Quién? El salvavidas este. ¿Quién lo ha jugado? ¡GIGI! Y Volker ha jugado un re-roll. Así que vuelvo a tirar. Pero solo me da para una, ¿no? No me da para los dos ataques. Solo uno. Vale. Pues vuelvo a tirar. Perdón, damage. No. Attack. Normal. Y esto es un 19. Sí. Pues el cinturón se me mueve. Vale. Pues el segundo golpe contra... Era la teta buena. Ese sí entra. Vale. Pues tiro daño. El erotismo te emocionó tanto que le hizo daño. Tiro daño. 13. Voy a decir la rima. El perro cuando tomas me la agarra es así. Bueno, Gigi ha jugado la carta. Un dado de 4 extra. Y me han jugado un dado de 4 extra. Para el daño, si quieres tirarlo, pues tíralo. Tíralo. Gigi 7 ha jugado la carta. Su uber objeto de 10. Un 2. O sea, 15. Vale. Lo tenemos. Jugadores. Harley. Bueno, pues voy a utilizar más movimiento de mi patacoja. Me voy a mover hasta aquí. Creo que puedo, ¿no? Sí. Y le voy a reventar la cara al idiota del amigo que ha sido reventado antes. Oye, yo no hice nada de este turno, creo. Sí. ¿No? No, es verdad. No, no he tenido turno. Bueno, como no va a influir, acaba el turno Harley y luego vas tú. ¿Vale? Vamos a decir que has guardado turno. Al de la derecha, al de la derecha, al de la derecha, al de la derecha. Vale, voy a gastar, o sea, con el movimiento que he hecho, he gastado acción adicional. Como estoy cojada, se me pierde. No, no. El entumecimiento ya se te ha pasado, ¿vale? Ya te puedes mover normal. Ah, vale, estupendo. Me gustaría agacharme para disparar. Gigi si te ha jugado la carta. Crítico para... Pues puedes tirar con ventaja. Crítico para Harley. ¿Otra vez? No, para mí. Dios mío. Gigi ha tirado un crítico para mí. Vale, vale. Vale, pues cuando le doy ataque, ¿en ambos casos es con ventaja o solamente el daño? Es con ventaja el ataque. Y además tienes un D4. Así que bueno, en el caso de que no entre, que en este caso es a 16, podrías tirar un D4 extra. Vale, pues le voy a dar a tirar con ventaja ahora en ataque. Vale. ¡Uy, el crítico! ¡Uy, el crítico! Y voy a tirar el daño. ¿Qué? No, 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 tú dale, tranquilo. Ah, perdón. ¿Le doy a crítico entonces? No, porque ha estado a punto. Normal. Vale, pero no sé por qué te lo ha sumado. Creo, no sé. No sé, la verdad. Ha entrado, ha sido un 20. ¿Con sneak attack? Eso es. ¿A cuál le tiró? Daño... Normal. Sí, normal. Ah, ese compa ya está muerto. Más aún no le han avisado. Son 12. Sí, este estaba tocatito. Hay muerto, ¿verdad? Eh, no. 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 Hijo de puta. Se fue. Está muerto. Se pone D4. Es que ha desaparecido. Porque lo has evaporado. Está ahí. Estos tres están KO o porque tienen la calaverita. Sí, sí. Están ya donde. Pero entonces en la arriba no está muerto. Los tres. Este. Ah, no, perdón. Este no. No sé por qué se le ha puesto. Ah, porque estaban seleccionados los tres, perdón. Pero no están muertos. Este está. Bueno, también. El que acaba de morir es este. Vale, el que he disparado yo. Sí. Lo tengo que invisibilizar porque como son el mismo token, entre comillas, como que le pasa a lo mismo. Se le pone a todo, sí. Eso es. Eso es. Y luego había otro aquí que feneció. Vale, o sea, quedan esos dos de ahí. Bueno, pues uno menos. Que se diviertan. Quedan dos y dos escondidos aquí en los arbustos. Muy bien. ¿De quién es el turno? Yo. Sí, Okram. Que debemos... Vamos a ver qué hace mi amigo Okram. Pues de donde estoy. Sigo inspiradísimo. Yo con mi rolita le aviento un metal scream al que está acá abajo. Arriba de mí. Perfecto. ¿Es el que le disparó a Harley? No, le disparó a esto. Ah, bueno. Me la agarro personal. Le dispararon a mi amiga. Le grito y veo con él. So cute. Este... ¿Eh? ¿Y a la Raqui? Ajá. ¿Normal? Normal. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Simplemente falló. Eso ha sido el pito cósmico. Ha sido un pito, sí. Nada, fallas y ya está. No pasa nada. Falló épicamente. ¿Quién es alguien? A Sagrindaria es un gallo. ¡Ah! Puedes inspirar a alguien si quieres. Como cien bonus. Inspiro a Harley. Vale. Oh, muchas gracias. Después de ti, que ha ido Harley y también ha ido el Capitán, me parece que le toca a Ángelo y a ellos, ¿verdad? Ángelo. Sí, le toca a Ángelo. Ángelo. Gigi 7 ha jugado la carta. Acaban de jugar enemigo menos. Tone. Pues... Esto... Se fue... Ah, por tabaco. ¿A veces adivinas quién la ha jugado? No sé, de... Orenji. ¿La última sílaba? ¡Gigi! 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 Voy a hacer un boss que se llame Gigi. Me parece bien. En tu honor. Vale, le toca al bueno de Ángelo. Vale. El Dalmata decíamos que estaba... Entre mis tetas, ahora mismo. O podemos decir que está... Vale, si está entre sus tetas. O si queréis... Sí, mejor. Pues voy a atacarle por la espalda. Un puñetazo a la nuca. Hostia, qué rico. Sin más. A enterrármelo aún más en el pecho. ¡Ule! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! Maravilloso. Dos potalas. ¡Uh, qué guay! Menos mal que de base tengo más cuatro. Porque me cago en la bolsa. Vale, ese es tu primer ataque. Vale. Y con el segundo, pues... Una patada como si fuese un barrido a las piernas. Dale, caña. No, este nada. Siete. Tienes una maniobra de precisión. Un bless que te da un d4. Y con eso lo mismo entra. Te puedes tirar un d4. Sí. Y un d8. Si entre los dos sacas seis... No, siete, perdón. Le das. Vale, pues lo hago. Un d4 y un d8. Sí. Un... Seis. Un seis. Serían dieciocho... Te faltaría un punto para darle. ¡Uf! Ah, pero espérate. Porque está flanqueado. Así que le das... Oh, sí. Estamos haciendo mierda a un vicealmirante, tú. Sí, sí. En un segundo, ¿eh? ¡Bum, bum! El vicealmirante ahí... ¡Para, por favor! Ya, pero el vicealmirante está viejo ya, ¿eh? Aunque... Bueno, Garth también es vicealmirante y viejo. Ya, pero... Dos jóvenes... A un anciano... Déjanos. Estamos papuleando a un perro anciano, ¿no? No a un anciano, ¿eh? Dos ancianos empujan a un perro anciano, sí. Qué mal. Vale. Tira la maje. Sí. Ahí, ahí. Ponce. Pues que yo, amigo Ángelo... Acabas de derrotar a un vicealmirante. Vale. Pues yo voy a seguir pateándolo en el suelo. El tío ahora se supone que está de rodillas, pero yo le sigo agarrando con la cabeza así entre las tetas y Ángelo le está pegando patadas así al cuerpo. Sí, sí. Yo no lo suelto. Sí. Si le dais más de las patadas, se muere. Yo no lo suelto. Yo le tengo que agarrar la cabeza así entre las tetas. Yo sigo golpeando. Estoy... Pues está oficialmente muerto, ¿vale? Pues hala. A tomar por culo. ¡No! Este marchó. Ahora Pulgas no tiene dueño, Marco. No, pero podrá tener información de Pulgas. Bueno, acabamos de matar mis almirantes y viene la recompensa guay, ¿no? Va a subir vuestra recompensa, efectivamente. Madre santa. ¿Y? ¿Te quieres convertir en un perro, Ángelo? No. Tiene que haber una fruta, un coco. ¡No va más cara! Tiene que haber un coco por ahí, ¿eh? Vale, eh... ¿Qué coño? ¡Yo tengo cuatro manzanas! ¡Hostia! ¿Qué van a hacer con las manzanas? ¡Ay, Dios! ¿Quién quiere ser un puto dálmata, chavales? Yo te cobro. No es el caso, ¿vale? Capitán, la ciencia... ¿Te has dicho alguna vez cómo sería un murciélago dálmata? ¡Ah, qué cabrón! ¿Perro murciélago dálmata? No. El per... El per... El per... El per... El per... El per... Perciélago. Perciélago. El per... El per... Es muy raro, es muy difícil, Ángelo. El perro. Posiblemente los sentidos se agudicen, ¿eh? Hombre, por supuesto. Vale. Eh... A lo nuestro... Okram. Tira percepción. ¿Tiro percepción? Sí. Perciélago. Perciélago. ¡Oh! Lo veo. El murciélago perro. Muy bien, Esther. A ver qué hace Okram. Vamos a verlo. No sé. ¿Lo veo todo? Bueno, vete haciendo el turno y ahora te digo, ¿vale? ¿Juego? Sí. Sí, vete haciendo lo que vas a hacer. Destruye. Queda solo este huella cada. Quedan dos. Solo veo uno. Ah, bueno. Es que creo que hasta que no... Bueno, no importa. Entonces, vengo por el de acá. Ahí está. Hasta que no veamos ahí. Y es hora de que el show debo terminar. Me voy con este güey de acá y le hago un electro en el hocico. ¿Cuál? ¡Regresame a Pulgas! Le digo que me regrese a Pulgas y... Ah, cabrón. Ah, ya. Electro. Electro. Damage. Primero attack. Ah, qué güey. Y luego el damage. Primero attack. Ahí está. Un diecinueve. Luego un damage. Diecinueve le da. ¿Eh? No me sale el damage. El gato de Adrien no es un gato. Es una cría de un lince ibérico. De allí típico de... No pasa nada, ¿eh? Le estoy pegando damage. Esta es la gata, la gata. Esta es la buena. Esta es la que nos grita. Sí. Oye, Master. No jala el damage. Aquí. Pero porque el electro, como todavía no es muy potente en tu caso, hasta que, o sea, se activa si él se mueve. Ah, va, va, va. Ah, pues. Gran dato. ¿Puedo hacer otro ataque? Sí, haz otra cosa. Es que estoy preparando cosas. Ah, va, va, va. Le hago el metal scream este. Attack. ¿Attack? Me falta... Me falta Bello en el cuerpo todavía. Un 22. Damage. Entra. Un... Tres. Tres. De daño. Vale. ¿A quién se lo has tirado este? Eh... El que está más cerca de mí. Nomás veo uno. Veo el que está hasta la derecha. Pues sí, ajá. Voy a subir para que veáis lo que está viendo Marco. Ese compa ya está muerto. Ahí está. Ese es el marine que está viendo Marco. Este. ¿Cuál? Ah. No, yo no lo veo. Pero sí le tira ese. Perfecto. Ya le he quitado la vida. Pues ya está. Puedes inspirar a alguien si quieres. ¿Puedo moverme? También. ¿Puedo ponerme acá enfrente de... Bueno, no. Pensando. ¿Inspiro Carly? Otra vez. Eh... Ya está inspirada. Si quieres inspirar a otra persona. Es súper inspiradín. Ah, y desde aquí puedo. Gigi7 ha jugado a la carta. Va, 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 va. Más cinco de vida. Para Marco. Pues inspiro... A mi Capi. Ángelo ya está bastante inspirado el solito. Vale. Han jugado cinco de vida para Okran. Ahí los pongo. Eh... Gracias. Ya estoy full. Vale. Justo con esos cinco. Vale. Yo no estoy aquí. Yo estoy aquí abajo sosteniendo el cadáver de... El cadáver de un vicealmirante que empieza a destransformarse de perro a hombre. Entre mis pechos. Vico. Almirante. Ay, hombre, no. Vale. Siguiente. Te sumaste la vida, ¿verdad, Marco? Sí, sí. Vale. Perfecto. Nos tomó falta cinco. Gracias. Eh, Capitán. ¿Me toca? Creo que sí. Me tiene transporto con el cadáver del vicealmirante aquí y se lo tiro a los marines. Vale. Me tiene transporto aquí con él y se lo lanzo a los que están aquí arriba. Te doy una pista. Si te pones justo aquí, le puedes meter a los dos, dos ataques. ¿Puedo teletransportarme hasta ahí y con el vicealmirante pegarle así uno a uno y otro a otro? Sí. Pues es lo que hago. Porque tienes que usar armas improvisadas. Un cadáver es un objeto, lo puedes pintar como un arma. Perfecto. Es lo que estoy haciendo exactamente. Voy a subirme aquí arriba para verlos, porque está el puto muro este de mierda que has puesto que me está jodiendo la vida. Es que hay terraplenes y cosas. Ahí. Claro, pero es que no los veo. Vale, estoy aquí con el vicealmirante, con mi pana. Yo cierro los ojos instantáneamente. Y lo tengo agarrado del cuello, ¿eh? Le meto... ¡Pah! A uno así y ¡Pah! Al otro. Perfecto. Tiro ataque normal. ¿Ataque normal? Tira... Sí, te doy una inspiración. ¡Madre! Es que quiero ver esto. ¿Me das un qué? Una inspiración por si fallas. Vale. Eh... Un patadón con alma acá. A ver... Perdón, damage no. Eh... Yo sigo lo mío porque los hemos cerrado. Esto ha sido un 10. Eh... No es suficiente, pero tiro otra vez. Tiro otra vez. Attack. Normal. Un 11. No. ¿No? Bueno, pues al primero no le doy. Le tiro al segundo una hostia. El primero se agacha. El primero se agacha. ¡Chan! ¡Oh! ¡Dios mío! Un momento. Epic Hawking. ¡Reroll! ¡Reroll! Han tirado un reroll. Han tirado un reroll. El que se agacha a lo mejor no se agacha. Le va otro ataque normal. A ver. ¡Un 20! No natural. Es que... Pero has visto el crítico como... Y luego ha caído en el 15, ¿no? Sí. Ahora... Pues tira el daño. Va a ser un de 12 más tu fuerza, más tu daño de furia, ¿vale? Vale. Eh... Así que tira... ¿Ataque normal? No, no, no. ¿Cómo no? Ya le he dado. Pero es que tú estás pegando con un arma. Vale. ¿Cómo le doy, entonces? Tiro... En los dados rojos tira un de 12. Claro, es un de 12. Un de 12. Es un pito. Un 1. Vale. Más. Se deshizo el cadáver. Uno más tu fuerza. Más mi fuerza, que son... Más 5. Lo tenía de un brazo y se le arrancó. Y más 2 del daño de la furia. Eh... Pues 8, en total. 8. O sea, ¿es el bonificador que tengo de fuerza o mi atributo total de fuerza? ¿Tu bonificador de fuerza? O sea, el más 5. ¿No tienes más 5 de fuerza? Sí. No. ¿Tengo competencia en fuerza? Pero eso es salvación. Ah, claro. Es un más 3. Es un más 3. Vale, pues entonces son 3 más... 3 más 1 del dado. Sí, más 1. Más el daño en furia. ¿Qué son 2 puntos? 6. Entonces son 6. Vale. Pues le he metido 6 a este pana que tiene un bigote tan hermoso. Vale. Y ahora puedes atacar al otro. Y ahora ataco al otro. Y este le doy 10. Tampoco le doy. No. Vale. Pues este sí que se esquiva. Ah, pero... Espérate. Porque estás blesh. Estoy blesh. Estoy blesh. Puedes tirar un de 4. Si sacas 3 o 4, le das. Vale, tira un de 4. ¡Se viene! Es un 2. Me cago en el... El poder del metal y la violencia... O sea, no quieren que les pegue... O sea, el destino no quiere que use a su superior para azotar. No pasa nada. No. Vale, vale. Lo ha esquivado. Le he dado 6 y se ha cachado justo. Vale. Jorge 8.510 ha jugado la carta. Reroll. No, ha jugado un reroll. Lo siento. En serio. Vuelve a tirar. Sí, sí, ha jugado un reroll. Jorge 800... 8.510. Es decir, JP Raka. El bueno de él. Vale. ¿Qué tiro? ¿Otro de 4 o tiro normal en ataque? Tira... Normal. Vale. Y si fallas, pues pues tirar el de 4, si quieres. Es un 10 que he fallado. Tiro el de 4. Vale. Es un 4. Pues ahora sí. Después de 66 intentos, he conseguido golpear a dos marines con su... Vale, ahora tiro el daño. Con el cadáver de su vicio al mirante. El daño es... Un de 12. Un de 12. Más tu fuerza. Otra vez un 1. Sí. Madre. Otra vez te quito 6. O sea, al final el resultado ha sido el mismo. Le he pegado a los dos y le he pegado 6 de daño después de un poquito de hack y de observación, de te esquivo o no te esquivo. Y ahí ha caído. Vale, pues 6 de daño a cada uno. Y yo me quedo agarrando el vicealmirante. Y les hago... ¡Onichan! Que lo tenía pendiente, porque estoy en furia. Y vuelves a abrir lo de... Lo oigo, lo oigo. Profiriéndose al almacén. Vale, en este caso, ¿ves a alguien más por aquí? Ah, vale, es que estoy en modo... Nada, cosas de máster. Estoy mirando en directo a ver si sale. Lo que sé. Vale. Pues ahora sí. Laisa, ¿a quién quieres matar en este momento? Uf, qué pregunta tan difícil. Bueno, para empezar, voy a acercarme aquí. Voy a repetir jugada, porque quiero tirar con ventaja. Me voy a agachar y le voy a tirar... A ver si puedo ponerle la cabeza a este señor tan feo de aquí. Vale. Mientras le tocó un cumbión bien loco. Sí, por favor, pon banda sonora. ¿Qué es lo que tenía que tirar con ventaja? ¿El ataque o el daño? El ataque. El ataque, para ver si entra. Ese 20, hombre ahí... Un crítico. Un criticazo. Es que no le hace falta ni que juguéis cartas de crítico. Ya los hace sola. Es increíble. Está más calentando el dado ahí diciendo... Ya, ya, ya. Bueno, pues nada. Oblitéralo. No sé. Daño, crítico... Daño, saco crítico. Todo crítico. Es que mira lo de dados que tira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Seis dados, tira! Lo siento, marines. Serían 16 y 12. Bueno, nada. Se marchó el muchacho. Mira, mira, hay nuestro cadáver. El 510 ha jugado la carta del grito primigenio. Sí, pero a este no le puedo agarrar de la cabeza. Vale, Master, han jugado la carta del grito del Oni-chan en el marine que acaba de matar Harley. Así que tienes que gritar Oni-chan, pero muriéndote. ¡Oni! Ya. ¡Oni! Lo censuró el disco en el... Ah, lo ha censurado, joder, tío. ¡Oni! Se murió. No sé hacer Oni-chans, gente. No f***o como la gente quiere que f***e. Eh, vale. Y encima, es verdad, Laisa tiene... O sea, Harley, el personaje de Laisa, tiene inspiración también. Sí, ¿no? Podría haber metido... Un poquito más de daño. Un poquito más de daño. Sí, pero sí, Laisa falta. Ya está muerto. No hace falta que lo mate más, pero... Vale. Okram, el Capi, Laisa, le toca a Angelo. Para experimentar como era, porque estoy mega a tomar por culo. Dasear. Te mueves... 5, 10, 15, 20, 25... Puedes llegar hasta aquí. Hasta aquí. Es que estoy... Mega, viejos. Y ahí te quedas. No te preocupes, luego voy a por ti yo. Vale, le toca a ellos. Un disparito. Kiwi, Yalita ha jugado la carta. Dato de personaje. Sobre Harley. Al Capitán... Que va a... Vas a atar. Y... 10 de daño. Me quita 10 de daño quien el que tengo al lado. No, es tú. 10 está muerto. Vale, me quito 10 de daño. 10? No, quítate 5 que estás en furia. Es verdad. Es correcto. Está en su línea. Y este te va a intentar pegar... No sé cómo. A ver qué tiene este. Un... Espada. Tato cagado. Ataque normal. Serán 13. Creo que no te da. No, pues imagínate. El trauma le están pegando con su capitán. Bueno, con el cadáver. Nada. Pues no... No te pega. Ocrán. ¿Me toca? Me toca Ocrán primero. Vale. Va. Venga, su madre. Porque... Me muevo... Acá. Atrás de mi capi. Vale. Llego hasta donde esté este güey. Ah, no. No tengo el electro... Al tiro todavía. Le tiro un meta. Le escribo a ese vato. Vale. Ataque. 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 Suficiente. Tiene daño. Damage. Si haces una buena tirada, te lo bajas. Mierda. O sea, no. Ando, ando afónico. Anoche tuve karaoke y... No me están saliendo. Le hago así. ¿Cómo? No me sé. Fue el gallo. ¿Esto es tu perdido? Un poquito. Vale. Sí, amigo. Es. Y... ¿Quieres inspirar a tu capi? Sí. Lo inspiro también. Capi. Una nalgada ahí, pues, como está arriba. Perfecto. Ánimo, capi. Capi. Dos enemigos. He de decir que me olieron los dedos, ¿no? Un cadáver. Un sueño. Me puede poner... Una inspiración. Me va a sonar en... ¿Tengo inspiración? Te la acabo de dar. Y yo te di una... No, la primera inspiración que te dio te la gastaste. Vale. Un sueño. Tengo agarrado del cuello a Dalmatian. Sí. Bueno, a Dalmatian. Al otro delante. Sí. Voy a alzar a Dalmatian. Lo cojo de las piernas también. Y lo bajo así. Para darle como... Como un palo. En la cabeza al tío este directamente. Vale. Primer ataque. Primer ataque. Es a 12. Ay, perdón. Joder, sí. Es verdad. Tiro un de 12. Me ha salido un 6. No, no, no. O sea, tiro para impactar. Vale. Me refiero que es a 12. Es la clase de armadura. Vale. Pero entonces que tiro para impactar un de 20. Sí. Un ataque normal. Perfecto. Un 12 normal me sale. Pero es que, claro, no estoy tirando... Claro, pero habría que sumar tu fuerza y tu competencia. Así que impacta. Vale. Y ahora le meto un de 20. O sea, un de 12, que es lo que he tirado antes. Que ahora me vuelve a salir un 1, tío. Otro 6 de año. Suficiente para bajártelo. Vale, pues con el ataque que me queda, el cadáver se lo tiro a este que hay aquí. Tiro ataque normal. Ya ha sumado todo. Que está aquí. Esto te ha sumado todo ya. Esto es un 20, no natural. Le das. Le trazo el cadáver perfecto. Y ahora tiro un de 12. Como me salga un 1 también, me desconecto, ¿eh? ¡Un 2! ¡Joder! Bueno, no ha sido... Vale, le pego 7 a ese con el cadáver. Ha sido 7. Yo tengo los ojos cerrados. Tenía 6 de duda. Ojo. Una buena, equipo. Vale, me giro, agarro a Okran de los hombros y le hago... ¡Aaah! Porque estoy muy furioso todavía. Y yo le respondo con... ¡Aaah! Lo están gritándonos, tío. Cuando gritáis, hay un perro al lado y os hace... ¡Aaah! Añade un enemigo. ¿Eh? ¡Pulgas! Han jugado que añadas un enemigo, pero no sé cómo se ha tantos muertos. ¿Pulgas? El rozao. ¿Es Pulgas el enemigo? No puede ser. Guardamos para la siguiente el enemigo, ¿vale? Vale. Vale. ¡Pulgas, aquí estabas! Mira, mejor, yo te devuelvo la carta. Vale, ahora hay que canjear. Pequeño secreto. Ángelo, 1. Harley, 2. Ah, 2 secretos. Han canjeado otro mientras estábamos peleando. ¡Ah! ¡Pero, chicos, están Pulgas! ¿Alguien ha visto Pulgas? Aquí está. ¿Se acuerdan de Pulgas? Es Pulgas, chicos. Estás triste porque hayamos matado a tu dueño. ¡Ah, Pulgas! Le hago cariñito y le pregunto qué onda. Qué show. ¿Cómo estás? ¿Tendrá algo que decirnos, Pulgas? Te chupa y mueve la cola. ¡Eh, no, Pulgas! Lo leo con la pancita. Te dice, te mueve y te chupa la cola. Bueno, datos del personaje. ¿Quién empieza? ¿Ángelo o Laisa? O sea, Ángelo o Harley. ¿Tiene que ser muy profundo o algo superficial? Son superficiales, pero no mucho. O sea, no son diplores como lo que contó Dan Güell anterior. ¿Cómo? ¿Cómo? No son diplores como lo que contó Dan Güell anterior que le jugaron el gran secreto y tal. Esto es como el que he contado yo de que conocía a Eduardo. ¿Os acordáis? Los flashbacks, pues. Vale. Ok, pues mira. Yo voy a llegar tarde a la zona porque estaba lejos. Mientras hablo al aire, diciéndole que cuando te dije que le hiciésemos a tu forma, no me refería a llegar tan lejos. Y acto seguido, os miro y os digo. Si por algún casual me ocurriese algo, porque tengo un pasado con la Marina, por favor, buscad Aurora en Water 7. Es mi hermana y quiero que no le falte nada. Aurora. ¿Aurora? Ángelo, solo tengo una pregunta que hacerte. Dime. ¿Aurora está buena? Después de lo que él dice al vicealmirante, igual Ángelo está un poco... ¿Aurora está buena, Ángelo? He venido a jugar sobre el pilo de la navaja. No me importa nada de lo que pueda pasar. Capitán, te tengo demasiado respeto. Voy a dejar ese paso. Esa es la respuesta que esperaba. Muy bien. ¿Os vengo a visitar? No, Harley tiene dos datos que contar. Tengo dos datos. El primero es... Bueno, que no se extrañe nada de lo que ha pasado hoy. Quiero decir, yo sospechaba... ¿Qué sospecháis? Que tengo cierta destreza para matar marines. No en vano estuve trabajando como asesina a sueldo. ¡Os matan gente! ¡Por Dios, qué les pasa! Somos piratas, hermanitas de la caridad. Y por otro lado, me gusta especialmente que hayan muerto estos marines. Porque, bueno, viniendo de una familia de marines, me provoca especial ilusión. ¿Todos tenéis algo que ver con la marina? Solo puedo fiarme de pulgas. No puedo fiarme de Ocram. ¡Garchu! ¡Garchu! Le hago la pose de Luffy, confía. Pulgas os da besitos a todos. Y aparecen unos cuantos contatas alrededor nuestro. Yo, como siempre estoy mirando en alto y soy tan grande, no los miro. Porque Max Magnat no agacha su cabeza. ¡Es Moncheri! He escuchado canciones sobre la princesa Moncheri. ¡Soy fan! ¿Alguno de vosotros ha gritado antes que le ayuden o algo así? Pues estoy con psicosis. Yo he escuchado que alguien le iba a dar con un cachivache. Sí, sí, yo también. Vale, vais a escuchar una cosita, ¿vale? ¡Ojo! ¡Han encontrado a Leo y quieren hacernos participar en el medio de este país! ¡Han encontrado a Leo y quieren hacernos participar en el medio de este país! ¡Tomar este mapa y eso lo puedes encontrar en el medio de este país! ¡Mucha suerte! ¡Ojo! ¡He oído una voz! ¡¿Quién está ahí?! Tira a Percepción, a ver si les ves. Tiro Percepción. Solo porque no quiero mirar para abajo. ¡A ver si ves! ¡Estás un cien! Percepción. Me ha salido... Un... Siete. Vale, no los ves. Max sigue así. Vuelvo a la altura de la cabeza del capitán de Capi. Abajo de usted. Abajo de pulgas. Más específicamente. Folka ha jugado la carta. Sálvame Sojekín. Max mira copón. Os dice más cositas, ¿vale? Me ha mirado un punto. ¡Coño! ¡Hay duendes! Hago... ¡Ah! Dime que te transporto aquí. Cuando lo haces... Es el cachivate. ¿Quién quiere ayuda? ¿Quién está mal? ¡Me estoy volviendo loco! Llegó paquetería. ¡Qué maldito! ¿Quién es el que está pidiendo ayuda? Eh... Esto. Amigo, ¿estás bien? Me agacho, lo cojo con dos deditos. ¿Estás bien, amigo? ¡No! Vale. Capitán, ¿quieres que la reanime? ¡No, no! Ángelo. Creo que no saldría bien. Si necesitas ayuda, creo que yo soy la más indicada para hacer las cosas de reanimación. Lo cojo así de la camisita y se lo sobrazo así. ¿Puedo aplicar algo para ayudarle a sentirse mejor, curarle si es que tiene algún tipo de dolencia o algo? A mí con ese tamaño se me ocurre algo. ¿Quién choca? ¡Qué cruel! Él te choca con su puñito. ¡Oh! ¡Nice! ¡Qué mono! Estaba distraído con pulgas. ¿Qué pasó? Nada, te dicen que ellos no necesitan ayuda física, sino que se han llevado a Leo. A lo mejor lo conocéis o a lo mejor no. Que quieren que participen en el David Backpack. Os vuelvo a poner el audio, ¿vale? Sí, 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 es un audio silencioso. Hola, ¿qué tal es Leo? Permite ayudar. Han encontrado a Leo y quieren hacernos participar en el David Backpack. Sabemos que sentamos trampa. Tomad este mapa y este león. Si podéis encontrarlo, es un león. ¡Puede fuerte! ¿Quién cojones es Leo? No lo sé, pero esto es un mapa, un barco y un lockpost. Leo no importa, Ángelo. Podemos irnos a nuestra siguiente aventura. Podéis tirarme. Podemos ayudarlos. ¿Me puedo llevar al tontata? Podemos tirar una historia. Venga, tiramos historia. A ver, venga. Tiro una historia. La, 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 la. Me sale un seis porque tengo un menos uno. Hay que ser bueno en todo. Ángelo, aquí te suenan. El nombre de Leo. Te suena que Leo es uno de los tontatas que se unió a Luffy en su maravillosa aventura en busca de One Piece. Capitán de uno de sus barcos de flota. Capitán de uno de sus barcos de flota. Y se declaró uno de los primeros tontatas como aliado de Luffy. Vale, pues yo les pregunto a las tontatas. Cuando hablamos de Leo, ¿estamos hablando del capitán de la flota de Luffy? Y ves que saltan y dicen, sí, Leo. Vale, pues yo creo que nos conviene ayudarlas y que Leo nos informe dónde puede estar Tango. Os dicen que le han visto cómo se lo llevaban. ¡Está vivo! ¡Lo sabía! ¿Estaba vivo? Espera, ¿lo habéis visto que se lo llevaban vivo o se lo llevaban muerto? Eh, no se movía. ¡Está muerto! ¡No! A ver, qué obsesión con los muertos, por Dios. Habló la señorita. Pero yo mato, no digo que la gente está muerta. Yo creo en muertos, no creo en muertos, que es distinto. Solo hay una cosa que podamos hacer. ¡Nigerundayo! Yo me he ido. Yo ya no estoy. Pero este señor... Me he ido corriendo hacia donde han dicho que está el barco, en los posts y toda la movida. Y aquí os he dejado. Me he ido... ¡Vamos para allá! No, me he teletransportado toda la hostia. ¡Pa, pa, 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 pa! Un montón de veces. Pues nada, habrá que ir andando. Los tontatas se quedan. ¡Vámonos ya! Agarró a Harley y a Pulgas y nos vamos volando. Yo los miro y se... Mientras digo... Pero si navegantes soy yo. Sin mí no van a ningún lado. Típico nuestro, ¿sabes? ¡Qué bonito se ve la Tierra desde aquí arriba! Sí, Pulgas obviamente se va con vosotros, ¿vale? Vale, pues maíz, Pulgas. Si la fruta del perro la encontramos, ¿se la podemos dar a Pulgas? La fruta... Ojo, obvio. Yo tengo cuatro manzanas encima. Vale. Me has dicho antes que alguien había canjeado fruta, ¿no? Sí. Puede ser su decisión. Guigui ha canjeado fruta, pero no, es crear fruta. Vale, pero que puede gastar su crear fruta para que tengáis esa fruta o crear su propia fruta. Ah, vale, pues Guigui. Bajo moderación, ¿eh? A lo mejor más arriba. Crear una cuba no mi que saldrá en algún momento en la partida. Guigui. ¡Guigui! Que no sé si sigue en el chat porque creo que habría leído algo antes. Bueno, no lo sé, pero ya lo sabemos que es de Guigui. Guigui ya no está, vale. Pues nos vamos al... Pues se pongan en contacto conmigo por Twitter, que ya tengo los mensajes abiertos. Y me puedo decir cosas. O sea, podemos hacer a Okra, o sea, podemos hacer a Pulgas, que es literalmente mierdón. Podemos hacerlo un perro bonito, podemos convertirlo en un dalmata. Es genial. Hey, te entiende, Pulgas, ¿eh? Y no le ha gustado eso que has dicho. Sí, fue poco garcho eso de tu parte. No, no quiso decirlo, Pulgas. Y lo empiezo a mimar. Pues nada, avanzáis por el bosquecillo. Y llegáis a una pequeña playita. Encontráis un pequeño barquito. Un segundito. Estoy poniendo los tokens. Voy a activarlo. Un barquito. Un barquito. Como los de los Sea of Thieves. Es un balandrín, sí, chiquitito. Vale. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Que se vea. Debe tener un nombre, capitán. Este barco debe tener un nombre. Lo podríamos llamar... El cráneo brillante. Es una sugerencia, no sería, además. O sea que, por favor, dad otras sugerencias vosotros también. Pulgas tiene una idea. Cuéntanos. Pulguín. Pulguín. El barco Pulguín. Yo tengo otra idea. ¿Cuál? Le podríamos llamar... Dango, en honor a nuestro compañero fallecido. Que no está muerto, por el amor de Dios. Agarro la isla. Dime que no es cierto. No, no, no. No lo sé, ¿vale? Pero es lo que quiero creer. Bueno, está bien. Pues vamos a llamar al barco... A ver que están cayendo cartas. Jorge 8.510 ha jugado a la carta, barril a la vista. Espera, dame un segundo. Continúas con la interacción. Voy a buscar una cosa. A ver qué nombre se me ocurre. Going Leo. Going Leo. El Anthony Flowers. Going Dango. Folka ha jugado a la carta, barril a la vista. Barril a la vista. Joder, no, si le están jugando 17 cartas de barriles. Hay 3 cartas de barriles a la vista, más el que había ya, más el cofre que había, que te dije antes. Pero bueno, ¿quién ha perdido todos esos barriles? No sé, pero alguien está perdiendo mucho dinero. Sí. Para la siguiente partida, los preparo, ¿vale? Tenemos a los de la casa de papel en el barco de enfrente. Thousand Moon. Tenemos que pensar en el nombre. No podemos pensarlo ahora. En nuestros personajes que quedan debatiendo el nombre. Sí, es algo muy importante, yo creo. Puede ser un buen final, ¿no? En el final del capítulo de hoy os vais comenzando a navegar. Epic Rocking File ha jugado a la carta, barril a la vista. Nos discutimos el nombre. Pugin, Pugin está bien. Y un superobjeto de tier B. Jorge 8510 ha jugado a la carta. O sea, recuento. Superobjeto de tier B. 5 barriles, un cofre, objeto tier C, objeto tier B. Ah, está loco. Vuelvemos a repetir. 5 barriles. Un cofre. Un cofre. Un cofre. De cofre a la vista. De cofre a la vista. Objeto C y objeto B. De cabrón barbudo. C y B. La calva roja. La calva roja, hostia. Que lo proponga el chat. La calva roja y colgamos de los pies al marina. Jorge 8510 ha jugado a la carta. Tres cofres regalo. ¡Ay, no! La habéis dejado bien. Sí, dice. Alita 6841 ha jugado a la carta. Creación de Akuma no mi para ganar. Seamos muy básicos. Esto supongo que ya lo hablaremos. ¡Ostras! Mirad, mirad. La venganza de la reina calva. Y Alita ha jugado a la carta de Akuma no mi. Dice que ya lo hablaremos. Así que Alita también... Tone, tienes dos frutas pendientes. La de Gege y la de Alita. Alita, tenemos que negociar. O sea, que tengo una idea que yo sé que te va a gustar. Aunque no me sepa el pletido pluscuán perfecto. Jorge, tres cofres para ti. Ahí van. Vale, pues nos quedamos debatiendo el nombre del barco. A mí la calva roja me ha gustado. La calva roja. Me ha encantado el otro. La venganza de la reina calva. O sea, me parece tremendo. Es esta verga. Además suena como un muelle o cama, ¿sabes? Me gusta mucho. El barco se llama el Bald Queen's Vengeance. En inglés. Me gusta, me gusta. Bald Queen's Vengeance. Es buenísimo. O sea, yo voto porque sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es interesante, sí. Lo ha dicho Javi, además. Perfecto. En inglés todo suena mejor. Vemos que lo se dice en japonés, solo por curiosidad. Oh. A ver. Lo vas a poner... ¿Se dice? Hageta yo no, Fukuzu. Fukuzu. El Fukuzu mola, ¿eh? Se dice... Oh. Qué bueno. Me gusta más Bald Queen's Vengeance, tío. Sí, ¿verdad? Suena más consistente. Me gusta. Bueno, pues, Master, tú dirás. No. Fin de la sesión. Adiós, YouTube. Según orden de pantalla. Adiós. 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 Adiós.